Porcentaje en volumen El porcentaje en volumen se usa cuando tú mezclas dos líquidos ¿Vale? Alcohol con agua, que se pueden mezclar Aceite con agua, por ejemplo, no Pero alcohol en agua, sí Porcentaje en volumen es Volumen de soluto Partido volumen de disolución Siempre se suele poner la misma unidad Si no, por cien Por ejemplo Vertemos ¿No lo vertimos? ¿Verdad? Es que vertimos No, eso es cuando lo hicimos antes Ahora lo vertemos Ayer lo vertimos Vertemos Yo verto, tú viertes Él vierte, nosotros vertemos Vosotros vertéis, ellos vierten No, pero ellos vierten Nosotros vertemos Yo creo que sí Ahora lo buscaremos Nosotros vertemos ¿Y dónde lo he usado yo así? ¿Para qué? ¿Para ponerlo? No sé Ahora lo vamos a buscar Vertemos 50 ml de ácido clorhídrico Vete acostumbrando a la HCl En 400 ml de agua ¿Cuál es la concentración en volumen de la disolución? Nada más fácil, imposible Sería 50 partidos 400 más 50 El volumen de la disolución total Por 100 Y este es el porcentaje que viene en la botellita de Arco Así que agárrate cuando te ponen un 30% O sea que del litro de Arco Te estás bebiendo Arco puro De un litro que es esto Te estás bebiendo esto de Arco Que tú dices que eso es porquería Esa es purita Porquería purita Y te la dan